Hoy vamos a hablar de un montón de noticias increíbles. En ADA te ampliamos información sobre este escolta del ministro Marlaska, condenado por traficar con más de 300 kilos de cocaína. Se rodean de lo mejor. De lo peor, lo mejor se rodean. En este caso... Sí, sí, exactamente. Es que es flipante. El ministro Ábalos, que se rodeaba de Coldo, un tío que era portero de un prostíbulo... Bueno, sí, es que... ¡Qué gobierno! Lo fuerte de todo esto es que la gente sigue sin abrir los ojos. Parece mentira que la gente que más le apoya es la gente que más se está empobreciendo. Salía estos días un artículo interesantísimo de diferentes economistas de las universidades más prestigiosas de España donde se constataba que desde que está Pedro Sánchez gobernando, las familias con menos poder adquisitivo se han empobrecido un 30%. Y son las que más le votan. ¡Qué fuerte! De verdad, es un genio. Se mide por donde se mide, este tío es un genio. Es como meterle paliza tras paliza tras paliza a tu compañero de pupitre y que el tío crea que eres su mejor amigo. Bueno, esto ya empieza a ser como una copia de Venezuela. No, por favor, Catherine. Dejamos de decir que esto comienza a ser... Esto ya es. Desgraciadamente. Que tú lo has vivido. Sí, sí. Es que esto... ¿Sabes qué pasa? Que antes, hace unos años, estaba bien decir esto. Esto se parece, esto comienza, esto puede ser... No, esto ya es. Sí, oficialmente ya es. Claro. Hombre, en el momento que a un músico, uno de los más importantes de la historia de este país, que es Nacho Cano, que le dirá, hombre, la música clásica... Bueno, es un tío que toca todos los palos. Y que es un tío que el éxito es incontestable a nivel mundial. Mundial, ¿eh? Hombre, le envías a una policía privada, que esto ya es fuerte, en España parece ya México, con los pumas y los zetas y tal, le envías y presionas a sus trabajadores para ayudarles, a incentivarles a que hablen mal de él o que, ojo, incluso llegan si han cometido un delito, pues imagínate como hicieron las becarias y luego se muestre que es todo mentira. Claro. Pues no solamente eso, es que hay una mente pensante, que es lo que no nos damos cuenta en este país todavía. Hay una mente pensante, pues diferentes, que se encargan de esto. A este le montamos esto, a este le montamos lo otro, y cuando ya salga todo que es mentira, ha pasado un tiempo. Nacho Cano tiene suerte. Es un buen amigo de Isabel Díaz Ayuso, y me consta que han movido los hilos para aclarar todo esto en tiempo récord. En tiempo récord. Es así. Si es otro, lleva la condena durante un par de años, como me pasó a mí con la puñetera rifa benéfica, y cuando luego ya sale, nadie se hace eco. Luego sale que, en efecto, hice lo que todos sabíais, que era correcto, todo, y tienen que rectificar esos diarios, pero lo mío lo pusieron, no importa. Nadie dice nada. En la parte de economía, como un plan de eso. Que fue una economía, además. Exactamente. Pues esto, Nacho Cano ha tenido suerte, evidentemente. Vamos a ir con más cositas también en el día de hoy, porque a pesar de que esto ahora le dedicamos más a los peques, es interesante, porque sabéis que hay una serie fantástica, la que hicieron sobre Rosa Peral. Sí, El cuerpo en llamas. El cuerpo en llamas. El cuerpo en llamas. Y que, bueno, yo los recomiendo en Netflix. Es de lo mejor que se puede ver en Netflix, de verdad. Está muy bien. Está lamentable esa plataforma. Sí, sí, sí. Lamentable. Bueno, pues acusada de ordenar la agresión a una funcionaria de la cárcel Masdenric de Tarragona. Sí, Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión por el crimen de la Guardia Urbana, ya lo sabemos, ha sido acusada ahora mismo de ordenar una agresión contra una funcionaria de la cárcel Masdenric en Tarragona el pasado 21 de julio, según el diario Segra. Peral ha cumplido una cuarta parte de su condena, pero hasta ahora no se le han concedido permisos penitenciarios. La noticia está en desarrollo y se actualizará con más detalles a medida que se conozca más información. Pero lo que sabemos es que la funcionaria sufrió una brutal agresión cuando una de las reclusas intentó asfixiarla. La condenada, además, le arrancó también varios mechones de pelo. Esto es lo que sabemos. Pues qué poder tiene esta mujer para poder ordenar... Orquestar, ¿no? Orquestar y ordenar. Para que veáis, el grado... Si es así, ojo, ¿eh? Si se confirma que es ella. Claro, presuntamente. Pero lo que sí que queda claro es el grado de manipulación que esta mujer ejercía sobre todo su entorno, ¿no? Totalmente. Ni más ni menos. Y es que está manchada unas cuantas veces. De hecho, su padre sigue pensando que es inocente. Imagínate, pobre hombre. Es increíble. Cuando todo... Todo apunta, vamos. Si es que solo falta que llevara una cámara. Sí, sí. Grabándolo todo. Que firmara. Los mensajes, los tal, todo, todo, todo. Increíble. Oye, también, vamos a empezar la mañana con el primer chiste, corto, malo y criminal. Dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Dice, porque es que estoy muy gorda y todo el mundo se mete conmigo. Y le dice la otra, mira, soy tu hada madrina, pídeme un deseo. Dice, una salchipapa. Pensaba que él por otro lado, no sé. Encantado, no tenía. Está genial. Tiene un final inesperado. Oye, al principio pensé que era Nuria. Por el tono de voz, ¿eh? Parece, parece. Al principio. Estoy un poco preocupado con Nuria. ¿Qué le pasa a Nuria que no aparece en el programa? Está apareciendo menos de lo que... Nuria, manifiéstate, la tenemos. No, no, se me dice Cantón que está, vale. No, no, ahora lo digo muy en serio. Porque como además lo comentamos, y lo demás es que ella enseguida llamara para algo, dices, a ver si ha pasado algo. Pero es bueno que sepamos que hay gente, hombre, pues que se ha significado mucho con el programa y que le hemos cogido cariño, sabemos si por cualquier razón le ocurre algo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto es como una familia. Oye, porque ha estado muy liada. No, ya, ya, pero que me parece interesante también comentarlo. Como también os comento que en la parte final del programa vais a tener una entrevista muy especial y le va a gustar tanto a grandes como a más pequeños. Y ya no te digo a adolescentes, porque vamos a hablar con un chaval de 21 años que es de un pueblecito muy cerquita de Barcelona y que ahora vive en Dubái. Factura más de 100.000 euros al año y es que este chico en la pandemia ya quiso montar su primer negocio con el que fracasó. Luego nos va a contar qué ocurrió y cómo tocó la tecla adecuada para ahora actualmente poder facturar la cantidad de dinero que factura. Hay que decir que voy a empezar hablando un poquito de caña. Yo ya se lo he advertido, porque no quiero poner a nadie y que se sientan que están como en una... Que han venido aquí y digan, pero espera, yo he venido a una entrevista de promoción y sin embargo... Y me siento atacado de repente. Esto es una encerrona. Pero eso lo he dicho, digo, mira, a mí me molesta mucho que todo lo que vosotros vendéis a nivel de fama tenga que ver con el dinero. Que si no tienes dinero es como que no has conseguido el éxito. Y con la ostentación de los bienes materiales. Y él se llama youtuber millonario. Pero es verdad que al mismo tiempo digo, ya, pero con 21 años, ostras, lo que hace ese tío... Pero claro, el último vídeo que vi era de un Lamborghini que se va a comprar ahora. Y le voy a tocar un poquito la cresta. Está bien eso. Por un lado, y le voy a felicitar por otro. Porque lo que sí que es evidente es que el tío, vamos, se ha montado un negocio espectacular. Tiene su mérito. Claro, pero como creo que además se veía, ni todo es blanco, ni todo es negro. Pero sí que permitidme que ante alguien que digo, wow, admiración por lo que ha conseguido, pero hay que decirle, oye, ¿queréis dejar esta generación de todo relacionarlo con que si tienes un Lamborghini es tocó al cielo y si no eres un desgraciado? Es verdad. Deja de decir estupideces. Ridículo. Y a ver qué nos dice. A ver qué cuenta. A ver qué dice. Pero al mismo tiempo también, ojo, hago una entrevista no para decir, mirad lo que le he dicho. No, hago una entrevista para que nos pueda inspirar a todos, como un chico desde un pueblecito de Barcelona, con solo 21 años, hombre, ha alcanzado semejante nivel, wow, de menudo negocio ha montado el chaval. O sea que va por ahí el tema. Siempre tenemos algo que aprender de todos, así que... Bueno, pues de todos no, no estoy de acuerdo. Yo quiero aprender poco de Pedro Sánchez. Honestamente, Cato. Bueno, siempre puedes aprender cómo no ser un personaje como él. Está muy bien, Caterin. Es que de verdad... ¿Cómo la lleva a su terreno, eh? Es más lista para las palabras, de verdad, eh. Es que es lista para las palabras. Vamos con los cinco datos de mierda que quizá no sabías. Y aquí los traigo fresquitos. ¡Vamos, dale al motor! Número cinco. En Perú se encuentran tres de los cinco cañones más profundos del planeta. Cuatro. Napoleón Bonaparte calculó que las piedras de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un muro alrededor de Francia de un metro de altura. Tres. El organismo más grande del mundo es de más de 880 hectáreas. Y se trata de un hongo que se encuentra en el Bosque Nacional de Oregón, en Estados Unidos. Dos. El pan más caro del mundo pesa 400 gramos y se puede encontrar en la panadería Al Gatocín, de Málaga. Y tiene el récord Guinness del pan más caro del mundo, ya que 400 gramos cuestan 1.480 euros. 1. Thomas Alva Edison inventó, entre otras cosas, el telégrafo, las baterías de níquel, el vehículo eléctrico y la bombilla de luz. ¿Pero sabías que tenía miedo a la oscuridad? Además, uno de los motivos por los que inventó el fonógrafo fue para grabar las últimas palabras de las personas que iban a morir. ¡Guau! Y que se quedaran ahí de por vida. Anoche estaba en un documental.